Música Quiero contarles yo un cuento Puede llamarse de diferentes maneras, yo le puse por nombre Los cuentos de la vida, pero eso se oye muy de adultos, muy de personas grandes Los cuentos de la vida, la abuelita habla de la vida y el tío habla de la vida ¿Y qué es la vida? Tengo una tía que decía, la vida es una comedia y nosotros los actores y cosas así Chistosas, pero tal vez para ustedes pequeños Si hay algún niño por ahí, ahora mismo o más al rato viendo esto A ustedes les puedo decir que el cuento se llama La hiena ya no ríe, la hiena ya no ríe Este libro que yo escribí hace algunos años Es un libro para niños, para los adultos, para que se los cuenten a los niños Por eso, hoy voy a contar el primer capítulo y si les interesa Y si se emocionan con este capítulo, entonces les seguiré contando a los demás ¿De acuerdo? Entonces depende de ustedes si se los sigo contando o no La hiena ya no ríe O cada capítulo tendrá un título también especial Y este se llama Sé libre para creer como niño Voy a leerlo Y espero que pongan atención Usen su imaginación Siéntate en el sillón, en el reposet de tu abuelita Siéntate, si tienes un vaso de leche o de chocolate O de refresco bien frío O una concha con nata Con lo que quieras Para disfrutarlo puedes cerrar tus ojos Y puedes imaginarte lo que quieras Quiero contarte una historia para niños Así que no debes leerla tú solo Si eres un adulto, debes leerla a un niño Eso significa que debes tener un niño cerca Tu nieto sería una magnífica idea Yo espero que mi nieto escuche este cuento Eso significa que debes tener un niño cerca Si no tienes nieto, ¿qué tal un hijo? Si no tienes hijo, ¿está bien tu sobrino? ¿Un vecinito? ¿Podría ser alguien? Consíguete un niño Con quien escuchar esta historia Si es que no eres un niño Porque si tú eres un niño, ya te conseguiste un niño a ti mismo Y así tienes derecho a escuchar este cuento ¿De acuerdo? Los que son niños, ya de por sí Pasaron la prueba Y tienen derecho a escuchar este cuento Si son adultos, deben conseguirse un niño Pero no te preocupes Si no tienes nieto, niño, ni sobrino, ni vecino cerca Se lo puedes contar al niño que todos llevamos dentro ¿De qué estoy hablando? ¿No sabes lo que dijo el gran maestro Jesús de Nazaret? Les cuento lo que dijo el gran maestro Jesús Y llamando Jesús a un niño Lo puso en medio de ellos y dijo De cierto, os digo que si no os volvéis O os hacéis como niños No entraréis en el reino de los cielos Mateo 8, 2 al... Tomala Mateo 18, 2 al 13 Toma, seco, directo y a la cara A todos Hay un niño dentro de nosotros Y bueno, sigo leyendo ¿Te das cuenta? El asunto es grave Lo peor que nos puede pasar en la vida Es justamente Que no podamos entrar al reino de los cielos Y para lograrlo hay que ser como niño Jesús lo dijo ¿Qué vamos a hacer? Te estás preguntando ¿Qué quiso decir Jesús? Déjeme explicarlo brevemente Ser como niño es creer con todo el corazón Así creen los niños Los adultos se cuestionan demasiado Incluso cuestionan a Dios ¿Por qué Dios esto? ¿Por qué el coronavirus? ¿Por qué las epidemias? ¿Por qué el gobierno? ¿Que por qué tal cosa? ¿Que por qué a mí? ¿Qué me das si hago tal cosa? Etcétera Lo mejor que podemos hacer Es obedecer a Dios Y Él quiere que creamos en Él Con todo el corazón Como niños Si no entendemos algo De momento Más adelante Dios nos lo explicará Ser como niño Es mirar el futuro Como una aventura Es la segunda característica De ser un niño Además de creer Ser como niño Es mirar el futuro Como una aventura Esta es la razón Por la que un niño No le pregunta Tantas cosas a Dios Él sabe Que le quedan muchas cosas Las que descubrir Y aunque le gusta saber Y preguntar todo Sabe que más adelante Entenderá Todo lo que ahora No puede comprender Así son los niños Si preguntan Por supuesto Pero saben Que hay muchas cosas Que no saben Y que las van a saber Más adelante Porque la vida Es una aventura Para ellos Los adultos Los adultos creen Que ya llegaron Y por eso Se sienten Deprimidos Desesperados Porque no saben Que aunque Queda mucho Por caminar Y descubrir Porque no saben Que aún queda mucho Por caminar Y descubrir Esto es verdad Incluso para los Que están cercanos A la muerte Especialmente Ellos tienen Mucho que caminar Y mucho que descubrir Porque sabes que Aún cuando ya Estemos viejitos Decrépitos Sin dientes Con la barba blanca Con arrugas En los ojos Con el pelo Ah caray Yo ya soy de esos Creo Si Pero aunque Estemos viejitos Y más viejitos Que yo Y estemos en la cama Ya no podamos comer Y levantarnos Aún ahí Nos queda mucho Mucho que descubrir Porque del otro lado Después de la muerte También hay mucho Que descubrir Ser como niño Es tener el corazón abierto Tercera cosa Creer Ver la vida Como una aventura Y ser como niño Es tener el corazón abierto Es como un cuaderno nuevo ¿Has visto un cuaderno nuevo? Está nuevo No está escrito nada Todo se puede escribir Aún hay muchas páginas Por usar en un cuaderno nuevo Aquellos que creen Que ya todo está escrito Nunca aprendieron algo nuevo Nunca aprenderán algo nuevo Un niño aprende Capta Cambia Y revoluciona su mente Y su corazón Y su vida Por eso nunca está quieto Por eso nunca descansa De descubrir Un niño nunca descansa De descubrir Ser como niño Entonces Es seguir a Jesús Eso dijo el maestro Y cualquiera que haga tropezar A alguno de estos pequeños Los que creen en mí Mejor le fuera Que se le colgase al cuello Una piedra de molino De asno Y que se le hundiesen En lo profundo del mar Y les explico Que las piedras de molino De asno Eran enormes Hace cuenta Un Volkswagen Hace cuenta Un carro De peso Enorme Una piedra Y Jesús dice Que más valdría Amarrarle a una persona Que le hace daño A un niño Amarrarle esa piedra En el cuello Y lo echarlo al mar Para que se hunda Jesús no está diciendo Que debemos hacer eso Con las personas Pero está diciendo Que así Eso merecería Quien le hace daño A un niño Los niños Siempre creen en Dios Son los adultos Quienes se inventan cosas Quienes se enojan Con Dios Y llegan a decir Que no creen en Él Pero de niños Todos los niños Creen en Dios Aunque el niño Que todos llevamos dentro Sigue creyendo Así es que si de repente Estás demasiado adulto Y estás pregunte y pregunte Y por qué yo Y por qué aquello Entonces busca al niño Que llevas dentro Y con ese niño Que llevas dentro Cree Vive la vida Como una aventura Reconoce que hay muchas cosas Que descubrir Ten un corazón abierto Para aprender Por eso es que tú No puedes leer este libro A menos que se lo cuentes A un niño Mientras lo lees Y pensando bien El mejor candidato Para contarle este cuento Eres tú Así que lo voy a tratar A todos como niños No importa cuántos años tienes Si tienes 130 años O si tienes 80 años O si tienes 15 O si tienes 7 O si tienes 8 Lo de edad que tengas Ahí te va este cuento Porque hasta ahorita Solamente he tratado De introducirme Para ponernos De acuerdo De qué se va a tratar Este cuento Porque Por eso es que tú No puedes leer este libro A menos que se lo cuentes A un niño Mientras lo lees Y el mejor Candidato eres tú A ti mismo Una vez Puestos de acuerdo Déjenme introducirme En el relato Aquí está ahora sí El relato La hiena ya no ríe Nuestra historia Comienza en la selva Todos imaginarse la selva Pero no en cualquier selva Se trata de la selva Del mundo entero Aquí hay toda clase De árboles Toda clase de frutos Hay flores y hierbas De todos colores Y aromas Hay ríos Lagos Playas Y mar Hay zonas pantanosas Bosques Y desiertos Hay valles Montañas Cañadas Cascadas de agua Pero sobre todo En esta selva Están todos los animales Creados por Dios Todos Y si tú dices Oigan no hay De una selva así Hay unas que son De una manera Pues esta es Es la de todas las maneras En esta selva Hay de todo Haz de cuenta Que agarramos Todas las partes Del mundo Que hay Desiertos Montañas Y lagos Y pantanos Y bosques Todo eso junto Está en esta selva De la que te hablo ¿Qué cómo puede ser Posible? Bueno Por nuestra imaginación ¿Qué cómo puede ser esto? Recuerda que somos Niños Y los niños Tenemos imaginación Y podemos creer Y hasta ver Esta hermosa selva En este lugar Están Los siete grandes árboles Que forman un círculo Ojo Porque esto es De lo más importante De esta historia En este lugar Están Los siete grandes árboles Que forman un círculo Y muy cerca Se encuentra Un hermoso riachuelo Dentro de este gran círculo Está el rey De la selva Debo decirles Que está muy enojado El rey de la selva Está muy enojado Ha decidido hacer Una junta extraordinaria De la TLA-DM Eso es serio Es una junta Extraordinaria De la TLA-DM ¿Qué significa? Dices tú Pues todos los animales Del mundo Todos los animales Del mundo T-L-A-D-M Debes aprenderte esto Hay una junta Importantísima De la TLA-DM Todos los animales Del mundo Y la razón Es muy triste ¿Quieres saber Cuál es la razón Por la que están reunidos? La llena Ya no ríe Eso es serio La llena Ya no ríe Notan mi cara De seriedad De solemnidad Cuando lo digo La llena Ya no ríe Estoy a punto de llorar Perdón que me ría Pero es que estoy contando Un cuento Y me hace feliz Contarle un cuento A los niños Pero sí tengo que poner Cara seria La llena Ya no ríe Tal vez no puedes entender Lo importante de este asunto Así que Déjame te explico En esta selva Todos los animales Tienen una misión Todos Al león Como todos saben Le corresponde reinar El mono araña Divierte a los demás Con sus monerías El elefante Es el historiador Porque con eso De que tiene una memoria enorme Todo lo recuerda Y lo puede contar A quienes le tengan paciencia Los hipopótamos Cuidan los ríos Las ballenas y delfines Son patrulleros del mar Los orangutanes Son consejeros del rey Los gorilas Son policías Y los chimpancés Llevan noticias De un lugar a otro Podemos decir Que son el correo Interselvático Los licaones O perros salvajes Son los que mantienen El orden Entre las criaturas Más pequeñas Y no tendría Tiempo de explicarte La misión De todos 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 los animales Del mundo De esta selva Pero debes saber Que todos Absolutamente Todos los animales Tienen una misión La araña El escarabajo La mariposa El chapulín Todos Aunque tú no lo creas Y parezcan muy pequeños E insignificantes Repito Todos Tienen una misión Piojos Cucarachas Alacranes Chinches Gavilanes Mariposas Todos los animales Tienen una misión Así que lo que Te acabo de contar Es un serio problema La misión De la hiena Es reír Y resulta Que hace días Que la hiena Ya no ríe Eso es serio Eso es un problema Muy serio El problema Es muy grave Todos en la selva Saben lo importante Que es que Cada quien Cumpla con su misión Si los opilotes Cuya tarea Es limpiar De cadáveres Los caminos No lo hicieran La selva Estaría llena De cuerpos En estado De putrefacción Porque los opilotes Se comen eso Y limpian Pero si no Cumplieran su misión Te imaginas Las calles Estarían llenas De cuerpos De animales Que se murieron Y en estado De putrefacción Y enfermarían a todos Pero no es así No pasa eso ¿Por qué? Porque los opilotes Hasta la fecha Siguen cumpliendo Con su misión En cambio La hiena Ya no ríe Dilo conmigo Pequeño Si estás ahí Dilo así Con solemnidad Y seriedad La hiena Ya no ríe Eso es serio Si las hormigas Arrieras Abandonaran Su tarea De limpieza General De las hojas Muertas Los bosques Se saturarían Y todo Sería un caos Además de la basura Que habría De tantas hojas Con una chispita De algo Porque hay mucho calor Y una piedra Choca con otra piedra Porque se derrumbó Algo Y se enciende Un fuego Y se incendia Todo Porque las hormigas Arrieras No limpiaron De hojas El bosque Pero las hormigas Siguen cumpliendo Con su misión Gracias a Dios Y entonces Por eso No está lleno De hojas El bosque En cambio Dilo conmigo La hiena Ya no ríe Si las abejas Dejaran de buscar La miel Y al mismo tiempo Dejaran de polinizar Las flores Sencillamente La selva Se moriría Pero las abejas Hasta la fecha Cumplen con su misión En cambio Díganlo La hiena Ya no ríe Si los topos Dejaran de hacer Túneles Con los que Mantienen el suelo Suficientemente poroso Para que la lluvia Corra y se alimente La tierra Porque por eso Para eso sirven Los topos Para hacer que Por debajo La tierra Corra el agua No habría cosechas Si los topos No hicieran eso Pero los topos Siguen empeñados En su tarea En cambio La hiena Ya no ríe Si los castores Dejaran de hacer Presas Para almacenar El agua Donde hace falta Los ríos Se desbordarían Y habría inundaciones Y muchas muertes Pero los castores Gracias a Dios Siguen construyendo Lo que les corresponde En cambio La hiena Ya no ríe Si los guapardos Dejaran de correr A 95 kilómetros Por hora Si las jirafas Dejaran de comer Las hojas Más altas De los árboles Si los hamsters Dejaran de almacenar Semillas en sus cachetotes Si las mariposas Dejaran de adornar El cielo Con sus colores Si eso pasara Sencillamente En la vida En nuestro planeta Se terminaría Si un solo De los animales De la selva Dejara de hacer Lo que le toca hacer Se iniciaría Una cadena De problemas Que iría creciendo Cada día más Y más Hasta provocar Un caos mundial Y universal Por eso es que Todos los animales Hacen lo que les toca Los guapardos Las jirafas Los hamsters Y hasta las mariposas En cambio La hiena Ya no ríe Eso es un problema Dios es sabio Y cada uno Nos dejó algo que hacer Por cierto Por cierto Meditemos tantito ¿Qué te toca hacer a ti? Si eres papá Eres proveedor Te toca trabajar Y esforzarte Porque no falta nada No falta nada En tu casa Si eres mamá Te toca transformar Lo que papá trae En riquísimos alimentos E instrumentos Para vivir cómodos En el hogar Si eres un hijo Te tocan varias cosas Estudiar Obedecer a tus padres Colaborar en tu casa Ser cariñoso Con tus hermanos Cuidar a tu mascota Ser mandados Y sobre todo Buscar a Dios Con todo el corazón Y a algunas mamás Les toca también Ir afuera Y conseguir dinero Y traer riqueza Y a algunos papás También les toca Lavar trastes Y hacer la limpieza Y hacer comida Pero a todos Nos toca hacer algo Porque debemos Recordar una cosa Todos tenemos Una misión Que cumplir En este momento El problema Que tenemos En la selva De nuestra historia Es este La llena Ya no ríe Yo soy pastor Me toca Escribir libros Preparar sermones Y contar cuentos Como ahora Estoy convertido En niño Ahora no soy El pastor Al que le hablan Con respeto Hermano pastor Como están Ahora soy un niño Como tú Aunque seas grandote O que seas chiquito Ahí discúlpenme Y me toca hacer eso Es mi trabajo ¿Qué te toca a ti? Bueno Qué bueno que estás Haciendo tu trabajo Qué bueno que yo hago el mío Pero tenemos un problema En la selva En el bosque En el desierto Tenemos un problema La llena Ya no ríe ¿Quieres saber Qué es lo que pasa En la reunión Del TLADM Convocada por el rey Recuerda que es El TLADM Todos los animales Del mundo ¿Quieres saber Qué es lo que pasa? Mañana te lo cuento Por lo pronto Permíteme decirte Lo siguiente Mañana te cuento La siguiente parte Pero por ahora Te digo lo siguiente Muchas personas Están tristes En el mundo Y no saben Por qué Algunas no tienen Ganas de vivir Otras duermen Todo el día Unas más Pelean con todos Los que se le ponen Enfrente De hecho Por eso hay guerras En el mundo Pero esa gente mala Que les hace daño A los demás La razón es muy sencilla No saben Que tienen Una misión Que cumplir No saben Y no están cumpliendo Con su misión Y cuando alguien No cumple con su misión No es feliz Las mariposas Son felices Cuando vuelan Y adornan el cielo Con sus colores Porque para eso Las hizo Dios Y cuando lo hacen Son felices Y los monos arañas Son felices Cuando hacen monerías Y los chimpancés Son felices Cuando llevan mensajes Y los licadones O perros salvajes Son felices Cuando mantienen El orden Entre los animales Pequeños Porque ese es su trabajo Y cuando alguien Hace su trabajo Por el cual Dios Dios lo creó Es feliz Es feliz Y dichoso Pero hay personas Que no han descubierto Que cuál es su misión En la vida Y entonces No son felices Si eres un niño Un niño Niño Que está metido Dentro de un niño O sea Eres un niño De verdad Y estás metido Dentro de un niño Porque eres niño Dos veces Porque todos Tenemos un niño Dentro Pero tú además Lo tienes fuera También porque eres Niño de veras A ti te toca ser feliz Te toca estudiar Te toca obedecer A tus padres Y cuando haces eso Eres feliz El problema Que tenemos aquí Es que la hiena Ya no ríe Y por eso fue necesaria La reunión De la T-L-A-D-M Cuando una persona No sabe para qué Está viva Para qué nació Para qué fue creada Por Dios Puede equivocarse Y dedicarse a hacer Otras cosas Que no tienen nada Que ver con su misión Cosas que otros hacen Cosas que le hacen daño Hay quienes fuman Para quitarse los nervios Para parecer Que son más grandes Para presumir Que son muy valientes O simplemente Para que no se burlen De ellos los amigos Qué tontería Algunos incluso Llegan a ser esclavos Del cigarro Una mugre Una porquería De este tamaño Los esclaviza Pero sabes una cosa Si nuestra misión Tuviera que ver Con fumar Tendríamos una chimenea En la cabeza Para que se nos saliera El humo del cigarro Y no nos haría daño No nos mataría O el cigarro mata Más gente Que el coronavirus Quiero que sepas Por la gente Preocupada Por el coronavirus Y que el COVID-19 Y no sé qué El cigarro mata Más gente Aquí entre paréntesis Y con todo respeto No nos mataría Si fuéramos Hubiéramos sido creados Si nuestra misión Fuera fumar Si nuestra misión Tuviera que ver Con pelear Nuestras manos Serían más grandes Y duras Pero nuestras manos Fueron diseñadas Para crear cosas Para saludar Para acariciar Ahora no podemos hacer eso Más que entre familiares Porque la epidemia Pero después de que pase La epidemia Lo vamos a poder hacer otra vez Pero nuestras manos Fueron diseñadas Para crear cosas Para saludar Para acariciar Para decir hola Para decir adiós Para decir tú Para decir yo Para decir aquel Para decir por ese lugar Para decir me das right Te quiero Córtale mi chavo Quiero cinco O quiero tres O tengo Sesenta y Sesenta años Fueron usadas Para comunicarnos Si nuestra misión Tuviera que ver Con la guerra Tendríamos garras Como los animales Y una cola Para picar Y poner veneno Pero no tenemos garras Solo tenemos besos Y mucho cariño Si nuestra misión Tuviera que ver con odiar Tendríamos un corazón Más duro y seco Pero nuestro corazón Fue creado para amar Para sentir Para extrañar a los que amamos Para ser amigos Por eso sentimos tan feo Cuando odiamos Sentimos feo Cuando odiamos No se siente bien odiar Porque nos hace daño odiar Porque no fuimos creados Para odiar No es nuestra misión Odiar Nuestra misión es amar Por eso nos sentimos tan bien Cuando amamos No te sientes súper Cuando abrazas a tu papá A tu mamá A tu esposa A tu esposo No te sientes súper Es uno de los placeres Más grandes de la vida Pues por eso Porque fuimos Porque es nuestra misión Fuimos creados para eso Debemos saberlo de una vez Nuestra misión Tiene que ver con Dios Él nos creó Y lo hizo Para que seamos amigos de Él Somos los únicos De la selva Que podemos hablar con Dios Sabelo Que podemos cantarle Adorarle Y obedecer su palabra En nuestro corazón Hay un hueco Que tiene la forma de Dios De Él No lo podemos llenar Con ninguna otra cosa Si queremos saber Cuál es nuestra misión Debemos seguir estos pasos Paso número uno Entregarle nuestro corazón Al Creador Ahora mismo lo podemos hacer Señor Creador Dios del Universo Te entrego mi corazón Díselo con palabras Dos Habla con el Creador Todos los días Hasta convertirnos en sus amigos Habla con Él Todos los días Ora Habla con Él Dile en tus propias palabras No repitas palabras de otro Dile las tuyas propias Reunirnos Con otros amigos del Creador Ahora no podemos hacerlo Porque no Por la epidemia Pero podemos reunirnos Por este medio Ahora te conectas conmigo Y hablamos Y número cuatro Leer Su palabra Y descubrir en ella Nuestra misión El problema es serio Tan serio Como el de la hiena Y todos los animales De la selva Si no sabes Cuál es tu misión Y no la estás cumpliendo No estés tan tranquilo Busca a Dios Y deja que te bendiga Te enseñe Y te dé fuerzas Para realizar la tarea Que te corresponde hacer Hasta aquí El primer capítulo Del libro Pero recuerda Hay una reunión Del T L DM Dije bien Una reunión De T L ADM Me faltó la Ahora mismo Hay una reunión Del T L ADM Que significa Todos los animales Del mundo Y es una reunión Que convocó El rey de la selva Porque tenemos Un problema La hiena Ya nos ríe ¿Quieres saber Qué pasa en el T L A D M Te lo cuento mañana Y es muy Interesante Y muy importante Estarán reunidos El rey Sus asesores Los mensajeros Todo mundo Y la rey La hiena Será llamada A comparecer Para confesar Y para decir Qué van a hacer con ella Entonces te espero Mañana para contarte El capítulo 2 De esta historia Los cuentos de la vida O La hiena Ya nos ríe ¿Cómo la ves? Si estás viéndome Ahora mismo Si más adelante Te ponen Este video Tus papitos Si te interesa Esta historia Y te interesa Saber el capítulo De la historia Necesito que me lo digas Escribiendo a la página O a la mía propia O a mi celular Que ya se lo saben Tus papás Y si Tienes preguntas Me las haces también Y te cuento mañana El segundo capítulo Y si vamos bien Y si vamos bien A lo mejor Hasta te cuento Dos juntos De una vez Nos vemos Mañana Dios les bendiga Recuerden El T L A D M Está en sesión Nos vemos ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!